Criar un perro y un gato juntos es divertido y gratificante. Pero hay algunas advertencias. He aquí cómo criar un perro y un gato juntos. 1. No adoptes un perro y un gato al mismo tiempo. Si adoptas un perro y un gato al mismo tiempo, pueden surgir peleas. Porque los dos animales no tienen tiempo para acostumbrarse el uno al otro. Si quieres tener un perro y un gato juntos, es una buena idea adoptar primero al perro. Y luego al gato unas semanas más tarde. 2. Proporcione áreas separadas para perros y gatos. Los perros y los gatos son animales diferentes. Por lo que es importante que no invadan el territorio del otro. Es una buena idea darle a su perro y gato una habitación o patio separados. 3. Presente a su perro y gato lentamente. Al conocer perros y gatos por primera vez, es importante presentarlos lentamente. Permita que el perro y el gato se olfateen. Y tenga cuidado de que el perro no persiga al gato. 4. Entrena a tu perro y gato para que no se ataquen entre sí. También es importante entrenar a tu perro y gato para que no se ataquen entre sí. Intervenga de inmediato para evitar que los perros y gatos se ataquen entre sí. 5. Observar el comportamiento de perros y gatos. También es importante observar cómo se llevan los perros y los gatos. Si un perro o un gato ataca o pelea entre sí, se deben tomar medidas de inmediato. Criar un perro y un gato juntos es divertido y gratificante. Pero hay algunas advertencias. Seguir los consejos anteriores lo ayudará a criar a su perro y gato juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!